Ok, y estábamos jugando al pro tranquilo Y de repente pasa esto El arquero ahí trabado, bugueado Yo tocando todos los putos controles Y el arquero ahí Está echando un cago arriba de la pelota No sé si lo agarró o qué mierda le pasó Mirá, 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 mirá de cercale ¿Qué está haciendo el arquero? ¿Y qué? ¿El otro viene? ¿El otro? Está, boludo, se bugueó, no pasa ni el tiempo Y el otro haciendo pasito de baile ahí Y no pasa ni el tiempo, en serio, boludo A ver, hace un cambio ¿No puede hacer cambio? ¿Y qué pasó, boludo? Bueno, sacá, lo total ya me iba ganando Me iba ganando 2 a 0 Sacá, lo total iba ganando Sacá, lo ponés para la selección, ya está Ok, encontramos un re-bug Un re-bug, mierda Acá, lo ponés para la selección, ya está Acá, lo ponés para el cajón No es para la selección, ya está Un re-bug, mierda